Buenos días, hoy en esta cocina vamos a preparar una rica y exquisita mazorcada y vamos a los ingredientes, los ingredientes son tenemos tocineta, un poquito de queso paipa, salchicha ranchera tenemos queso mozzarella, cebolla, tomate, paprika, un poquito, aceite de oliva, pimienta negra, pollo tengo un pedacito de carne sobre la barriga, pero vamos a ver como la tenemos en el congelador vamos a ver como la arreglamos, tres cabecitas de ajo, la mazorca y mantequilla entonces arrancamos con el proceso, vamos por acá este pollo está congelado, sí, pero lo voy a picar en cubitos vamos a picarle tanto, para ir a latar un poquito listo, vamos a picar aceite, un poquito de mantequilla otro poquito de mantequilla, volvemos, vamos a hacer una mazorcada extraordinaria, muy deliciosa sin tanto ingrediente, con lo que hay en casa aplicamos la sobrebarriga aplicamos la sobrebarriga y vamos bajando, esta sobrebarriga está congelada vamos a aplicar un poquito de sal pimienta negra y listo, esto es todo vamos a sellarla, vamos a sellarla por todos lados voy a picar esta sobrebarriga, voy a picarla mejor en cubitos porque está congelada y está dura vamos a picarla en cubitos vamos a aprovechar todo esto para hacer la mazorcada vamos a picarla en cubitos y listo vamos a picar la cebolla vamos a picar la cebolla vamos a picar la cebolla y vamos a reservarla la reservamos y vamos un momento por acá vamos a picar los tres dientes de ajo para aplicárselos a la pechuga el ajo es muy indispensable ajito adentro integramos ya está sellando vamos a integrar muy bien para que se selle por todos lados y se vaya cocinando mientras tanto vamos a abrir la mazorca por acá a mí me gusta la mazorca prepararla mismo siempre me ha gustado preparar la mazorca sal y vamos a integrar vamos a integrar esta mazorca la voy a dejar que se dore vamos a picar la sobregarriga los cubitos de sobregarriga que habían sobrado y vamos a integrar y vamos a integrar vamos a integrar esto va a quedar una mazorcada extraordinaria listo vamos a integrar mientras tanto se va adorando la mazorca voy a picar estos dos tomates para hacer un licuadito vamos a hacer un licuadito para la mazorca la pimienta negra buena pimienta negra vamos a picarle vamos a picarle un poquito de paprika un poquito de sal y aceite de oliva listo vamos a licuar vamos con la licuadora manual vamos a licuar un poquito vamos a licuar muy rápidamente listo la mazorca ya está ya está cocinada ya está doradita ya está en su punto mientras tanto vamos a aplicar la cebolla vamos a aplicar esta cebolla para que vaya soltando sus sabores vaya soltando sus jugos acá con el pollo y se va integrando el sabor vamos a hacerlo con poco ingrediente no me gusta aplicar tanto ingrediente vamos a reservar la mazorca ya está toda freída vamos a reservarla por acá la reservamos acá un momento vamos a picar las tocinetas vamos a picar unas tocinetas pequeñas vamos a aplicarlas por acá vamos a aplicarlas y vamos a sofreír por unos 3 minutos el tiempo de la mazorca así no se puede dar tiempo mientras tanto voy a picar las salchichas vamos a aplicar las salchichas que queden uniformes y vamos a aplicar la salsa de tomate aplicamos la salsa de tomate listo la paprika aquí un poquito de colorcito listo vamos a integrar muy bien integramos y dejamos reducir para que se coja más la cebolla y se acabe de cocinar el pollo ya que el pollo estaba congelado tiene que estar por unos 20 minutos vamos a reservar la tocineta reservamos la tocineta la vamos a reservar por acá listo vamos a freír un poquito las salchichas adentro vamos a integrar que tomen el sabor de la tocineta un poquito de aceite un poquito de aceite para que no se nos queme listo integramos integramos y dejamos dorar vamos a dejarla dorar bien que tome los sabores listo vamos a pasarla y vamos a colocarla dentro del pollo y dentro de la de sobregarriga y el licuado vamos a integrar todo bien integrado se sienten los dolores super delicioso esto va a quedar esto va a quedar de verdad que va a quedar una maravilla vamos a integrar vamos a colocar la mazorca esto va por acá vamos a colocar la mazorca colocamos la mazorca y vamos a cubrir con queso vamos a cubrir con queso por arriba mientras se va reduciendo se va secando un poquito vamos a cubrir con queso listo 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 y vamos a aplicar nuestras cocinetas acá por encima vamos a tapar como si fuera vamos a taparlo un momento por 5 minutos voy a bajar nuestra mazorca ya no está vamos a tapar 1,2,3 a ver vamos a tapar vamos a tapar 1,2,3 a ver vamos a acompañarla un espumoso recuerde que esta cena es espectacular una cena de estas para que usted la prepare en casa para atender a cualquier persona es espectacular listo ya vamos a servir y vamos a probar vamos a ver el resultado listo esta es nuestra mazorca probamos maravilloso sabor ahí les dejo amigos dedito arriba opriman la campanita y suscribanse un saludo